La larga de los corazones, el canto bajando de quebrar Si despierta los callejones, el mando que la bomba no paga El altar para el que estás nueva, la piel, la esperanza y el regal Y le tumba, le tumba, tumba, le tumbo como mi corazón Anábal carnaval, un año preste La única que ha llegado, bailando no vas a ver Un toque más musiquero, las piernas no es tan cabalero No, 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 he vestado, lo llegas a ser Ya no, no, no Voy a heart, voy a dar Lo tumba, le tumba, 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 le tumba como mi corazón Un toque más musiquero La iglesia ha vuelto gris, unaStudia vuelve como el camino ¡Gracias por ver el video!